Muy bien. Entonces, los sets de opciones. Nos permiten crear, un set de opciones nos permite crear una lista que se adjunta a un elemento de datos o un atributo, en el caso del tracker, y que limita los datos que podemos elegir al momento de la captura. Esto nos facilita un control para la calidad de datos de la información y para las opciones que podemos ingresar en este elemento de datos al momento de nuestra captura. El ejemplo que tenemos aquí sobre sexo, podríamos tener precisamente un set de opciones con dos opciones. Podría ser masculino y femenino. Claro, podemos agregar más opciones, pero entonces al momento de asignar este set de opciones a nuestro elemento de datos, el sistema va a desplegar un menú que nos ofrece las opciones que se hayan configurado en este set. Y va a, no nos va a permitir capturar otros valores que estén fuera de la lista. Para la configuración de set de opciones, vamos a ir al módulo de configuración, del módulo de mantenimiento. Seleccionamos la opción otro y encontramos ahí en el menú al lado izquierdo, set de opciones. Como podrán ver, tenemos aquí algunas opciones configuradas. Una vez que agregamos nuestro set, vamos a establecer un nombre, podemos darle un código y el tipo de dato que vamos a ingresar en la lista. Este tipo de dato que seleccionamos aquí es muy importante ya que determina cómo vamos a tratar la información al momento de utilizarla en las herramientas analíticas en nuestros reportes. Si esto es un texto o, por ejemplo, un número. Si el número es un entero o un entero positivo y nos va a permitir valores negativos o fracciones o solamente valores positivos. Y hay que tomar en cuenta que esta selección, el tipo de valor, aplica para todas las opciones incluidas dentro de nuestro set de opciones. Una vez que guardamos esta configuración, pasamos a la sección de opciones, donde podemos ir agregando una por una las opciones de nuestro set. Y el sistema va a hacer una validación cuando agregamos cada opción, verificando que tanto el nombre como el código sean únicos en nuestro set. Es decir, yo no puedo agregar dos opciones que sean masculino, voy a tener que, algo tendría que ser diferente en el texto, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que una vez que creamos la opción, el nombre puede cambiarse, pero el código no. Esto resulta porque cuando nosotros estamos grabando la información en el sistema, lo que el sistema registra como valor es el código de la opción, no el nombre. De modo que en un futuro, cuando hacemos mantenimiento, podríamos hacer una modificación al nombre y el valor no se ve afectado porque el código es constante. Otra cuestión que podría ocurrir aquí es que más adelante podríamos borrar la opción de nuestro set. Los valores permanecen en los eventos o en la información que ya hayamos capturado. Sin embargo, cuando volvamos a editar estos eventos, el sistema nos va a dar un error si tratamos de hacer una edición, ya que la opción no va a encontrar la opción y al validar que el valor que estamos ingresando en el elemento de datos sea correcto, nos va a indicar que la opción no existe. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto, con la forma en que trabajamos en los set de opciones. Y si en algún momento en el futuro, alguna de nuestras opciones deja de ser útil, no la debemos de tener ya más, entonces podríamos utilizar otras opciones del sistema que nos permitan esconder las opciones que ya no se utilizan. Pero no borrarlas de nuestro set. Entonces, hagamos el ejercicio de configurar el set de opciones. Voy a ir a la instancia de configuración. Y como les decía, una vez que ingresamos al sistema, nos lleva, como siempre, al tablero de mandos. Vamos a el módulo de mantenimiento. La sección otro. Y set de opciones. Aquí yo voy a iniciar por configurar una, como ven, yo ya había iniciado aquí un ejercicio donde estaba configurando mi set de opciones de sexo. Voy a, les voy a borrar para poder empezar de cero. Te voy a decir que quiero crear un set de opción, de opciones, de mis iniciales. Y este set de opciones va a ser números del 1 al 10. Entonces, mi tipo de valor va a ser entero positivo. Ahora voy a guardar esta configuración. Y de inmediato me lo lleva a la opción de crear, a la sección para crear las opciones. Como podrán ver, aunque yo tengo configurada la interfaz en español, siempre tenemos aquí algunos pequeños detalles en la configuración, de modo que estas opciones para ordenar la, o estos botones para ordenar las opciones, están apareciendo en inglés. Nos falta traducir aquí esto. Pero bueno, voy a añadir una, voy a empezar por añadir una opción, que sea el número 1. Como dije en el título, que el título es, o el nombre de mis set de opciones es descriptivo, y dije que eran opciones del 1 al 10. Voy a decir que voy a empezar por el 1, con el código 1. Lo voy a guardar. Y así voy agregando las opciones, hasta que tenga yo 10. Esto podría ser texto también, pero yo lo he hecho como entero positivo, porque quiero que mi elemento de datos, en coincidencia, sea un entero positivo, y de modo que más adelante me permita hacer una agregación de los valores que yo voy a capturar en los eventos. Por supuesto, otra, otra posibilidad aquí es que yo podría decir que es el número 2. Es decir, aquí, en mi nombre podría capturar 7, y en mi código podría tener el 7. Entonces, en el menú, al momento de elegir el valor, mi usuario va a poder seleccionar con el nombre, pero el valor que yo guardo en el sistema, y que se utiliza para analíticas, va a ser el código, así que aquí efectivamente tengo un entero positivo. Y como podrán ver, si yo regreso, el sistema me va a dejar cambiar el nombre. Si yo quisiera añadir una opción que ya tengo, el sistema va a hacer esta validación, y como pueden ver aquí, me dice que el nombre debe de ser único. Como yo ya tengo un 8, pues me estoy marcando el error, y no me va a dejar guardar. Listo. Ya tengo yo mis 10 opciones. Y tengo la posibilidad de ordenarlas por nombre, por valor del código, o de forma manual. De modo que, aquí podría yo invertir el orden, y decir, lo más común es empezar de mayor a menor. De modo que cuando se despliegue mi menú, empiece por el 10, y termine por el 1. Aquí ya guardo mi orden, como pueden ver. Lo puedo hacer también de manera automática. Claro que aquí, para que fuera correcto esto, tendría que tener 0,1, 0,2, 0,3. Y lo mismo con el valor, porque lo trata como si fuera un texto, no como si fuera un número. Entonces vamos a corregir aquí. Poner el 10 al final, nuevamente. Ya estamos listos. Ok. De aquí, ¿Qué otra cosa necesitamos? Vamos a configurar un elemento de datos. Aquí mismo en el módulo de mantenimiento. Necesito un elemento de datos. En mi caso va a ser Número de mosquiteros entregados. Voy a hacer un programa de eventos. Que registre la entrega de mosquiteros en una visita a domicilio para mi programa de prevención de malaria. Y precisamente lo que cambia es el dominio. Marco ya les había mostrado. Cómo configurar el elemento de datos agregado. Aquí lo que vamos a hacer es configurarlo con la opción del dominio de rastreador. O de tracker. Que es para eventos y para tracker. Y como yo voy a asignarle este set de opciones. Tengo que respetar el mismo tipo de valor que he asignado a mi set de opciones. Por lo tanto quiero indicar aquí que es un número entero positivo. El tipo de agregación que voy a utilizar. Y podrán notar que en la combinación de categorías no me deja hacer un cambio. Esto es algo muy importante que debemos considerar al momento de configurar nuestros programas. Y es que en el tipo de dominio de tracker y eventos no tenemos la posibilidad de desagregar un elemento de datos con una combinación de categorías. El valor, de modo que el valor es único. Si necesitamos registrar, como Marco lo ha hecho, el tipo de vacuna. Por ejemplo, lo que hiciéramos un programa de vacuna. Si necesitáramos registrar el tipo de vacuna. La desagregación me la daría mi set de opciones. Que me presentaría un menú. Que sea, cada opción sea un tipo de vacuna diferente. Y el valor que yo haya seleccionado. Me va a dar este valor individual. Que al momento de hacer una cuenta. Me mostraría la desagregación de cuántas vacunas de Pfizer apliqué. Cuántas de Moderna, etc. En nuestro caso, yo quiero aquí registrar el número de mosquiteros que estoy entregando en una visita a domicilio. Hemos dicho que era un entero positivo. No me deja cambiar la categoría, como decía antes. Y voy a seleccionar mi set de opciones. Que es números del 1 al 10. De modo que al momento de hacer la captura. Mi usuario no tiene opción de ingresar un número que no esté dentro de esta lista. Con esto yo voy a, fácilmente voy a controlar. Que no me pongan ahí que entregaron 100 mosquiteros. Que sería un error. Es decir, en mi programa de malaria. De prevención de malaria. Mi posibilidad o mi flujo de trabajo. Indica que solo puedo entregar entre 1 y 10 mosquiteros en una sola visita. No tengo leyendas. De modo que no voy a configurar estas otras secciones del programa. Pero si yo tuviera una leyenda. Las leyendas me van a permitir agregar la información. Por, como en el caso del grupo etario. Cuando yo genero un informe. Cada leyenda me va a agregar los valores. Como un ejemplo decir. Del 1 al 10. Del 10 al 20. Del 20 al 30. Y cada una de estas leyendas yo le podría asignar un color. Y esto me va a facilitar hacer una agregación. Al momento de generar un reporte. Y que se le aplique a cada una de estas leyendas. El color que yo le haya especificado. Y luego los niveles de agregación. Tampoco vamos a seleccionar nada. Estas opciones son opciones avanzadas. Que me permiten indicar hasta qué nivel voy a poder agregar mi información en el sistema. Voy a guardar mis cambios. Y ya listo. Tengo mi primer elemento de datos. De tipo del dominio rastreador. Que es un entero positivo. Voy a agregar uno más. Que sea. Tipo de visita. Y para el tipo de visita. También voy a querer agregar un set de opciones. Porque quiero clasificar mis eventos. De dos maneras. Una visita inicial. Nuevamente agregamos aquí el dominio del rastreador. Con mi tipo de visita. No es un número. Voy a ingresar texto. Entonces. Tenemos aquí texto. Y. No tengo creado todavía mi set de opciones. Pero aquí lo que yo quiero son dos valores. Un visita. Calificar mi visita como inicial. O. De seguimiento. De modo que. Yo puedo dar clic. Aquí. En mi. Icono. Con el más. El set de opciones. Y esto me va a llevar. Inmediatamente. A la pantalla de configuración. De un nuevo set de opciones. Voy a decir que es tipo de visita. Mi valor es texto. Y voy a agregar dos opciones. Inicial y seguimiento. Con esto quedo listo. Cerro mi ventana. Regreso a mi elemento de datos. Y ahora. ¿Qué voy a hacer? Si yo abro el menú. Directo como está. No voy a mostrar la. La set de opciones que he configurado antes. Gracias. Pero entonces. Lo que voy a hacer es dar clic aquí. En esta flecha circular. Que me permite. Renovar la lista de valores disponibles. Abro mi menú. Y veo que. Ahora tengo disponible ya. El tipo de visita. Lo puedo asignar a mi elemento de datos. Y lo voy a guardar. Entonces. Como podrán ver. Muy importante. Elegir el tipo de valor. Ya que esto va a determinar. Qué es lo que podemos hacer con él. En nuestros informes analíticos. Un entero positivo. Lo voy a poder utilizar. En una tabla dinámica. En una tabla pivote. Para hacer una suma. Y sacar totales de. Y se. Mosquiteros entregados. Y en el caso del tipo de visita. Aquí no funciona así. Porque. Siendo texto. No puedo hacer una suma. Pero sí puedo hacer una cuenta. De modo que. En mi. Módulo. De reporte de eventos. Voy a poder contar. Cuántos eventos. Están clasificados. Por tipo de visita. Como visita inicial. O como visita de seguimiento. Listo. Entonces. El set de opciones. Para comentarios. Muy bien. Aquí me dice. Enzo que tenemos esta pregunta. Muy bien. Esa es una. Esa es una buena observación. Cuando estamos haciendo. Captura. Ok. Vamos a. Nuevamente. Cuando estamos haciendo. Captura. Si recuerdan. Tenemos. De hecho. Vamos a la entrada de datos. Tenemos esta opción. De hacer comentarios. En los valores. Veamos aquí. El ejemplo. Que nos mostraba. Lenin. Cuando hizo la. Su configuración. Decíamos. Si yo doy doble clic. En el campo de captura. En el campo de captura. Tenemos esta. Una. Una caja aquí. De captura de texto. Para hacer comentarios. Entonces. Si yo configuro. Mi elemento de datos. Con. Con un set de opciones. Para comentarios. Vamos a. Configurarlo aquí. Si tenemos. Si tenemos. Veamos. El número de dosis. Aplicadas. Este es el elemento. De datos de Lenin. Aquí voy a tomar. Set de opciones. Para comentarios. Voy a utilizar. Mi tipo de visita. Y que es lo que ocurre. Entonces. Este texto. Voy a. Limpiar mi caché. Este texto. Que está. Asociado. Esta caja de texto. Que me permite. Agregar comentarios. A los valores. Tendría que. Verse limitada. Por. Este set de opciones. Que. Yo le he configurado. El elemento de datos. El número de dosis. Aplicadas. Como podrán ver. Ahora tengo. Un menú. Y. Al momento de. Hacer mi. Mi captura de comentario. Yo puedo tomar. Este valor. Entonces. Como ven. Es para facilitar. Esta. Estos valores. Es que podemos agregar. A los comentarios. Listo. Ok. Vamos. Entonces. A ver. Hemos cubierto ya. La creación. De mi set de opciones. He puesto. Un set de opciones. Números. Del 1 al 10. Que lo voy a. Que lo he utilizado. En. La entrega. De mi. De mis. Red. De redes. De mis mosquiteros. Hemos creado. Dos. Dos elementos. De datos. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es. Vamos a. A darle una mirada. A cómo queremos. Un programa. De eventos. En esta. Aquí. En la. En la presentación. Tenemos la. La opción. De una charla prenatal. O un reporte de malaria. Lo que queremos hacer. En este caso. Continuamos con este. Con el tema. De prevención de malaria. Y. Lo que voy a hacer yo. Es. Configurar. Un. Programa de evento. Permita registrar. La entrega. Y el seguimiento. Ah. De mosquiteros. Para mi programa. De prevención de malarias. Entonces. Nuevamente. Ingresamos. A la sección. De mantenimiento. Vamos. A. Programa. Y en programa. Voy a agregar. Un. Nuevo programa. De tipo. Evento. Aquí. Podrán. Podrán. Pueden ver. Que hay dos tipos de programa. Que podemos agregar. Uno. Es el. Tracker. Que. Me permite. Asociar. Eventos. A tipos de entidad. Pueden ser. Las entidades. Pueden ser personas. O pueden ser. Objetos. Pueden ser. Cualquier tipo de. Metadato. Que. Al que yo le voy a dar. Seguimiento. Y el que le voy a. Asociar. Eventos. En el caso de programas. Esta entidad. No. Existe. Por lo tanto. Lo vamos a utilizar. Para registrar. Actividades. Que. Que son. Individuales. Y que. Pudieran. No estar relacionadas. Una actividad. Con otra. Vamos aquí. Eh. Voy a crear. Voy a crear mi evento. Que es. Prevención. De malaria. Y tenemos. Eh. Que podemos seleccionar. Colores. Eh. Iconos. Esto. Principalmente. Eh. Nos afecta. La forma. En que aparece. El programa. En. 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 En la aplicación. De captura. Para. Móviles. Y. Y. Tabletas. La aplicación. Android. Entonces. Voy a seleccionar. Un color. Voy a decir. Vamos a ver si tengo aquí un icono que sea representativo. Tengo aquí precisamente. Un icono que es de mosquitos. Así que. Voy a seleccionar esto. Puedo asignar un código a mi programa. Eh. Que este. Pudiera estar relacionado con un. Con un código presupuestal. Por ejemplo. En mi caso no voy a escribir nada. Una descripción. Eh. Indique. De qué se trata mi programa. O qué tipo de información. Estoy registrando con este programa. La versión nos permite controlar cuántas veces o cuántas modificaciones hemos hecho a nuestro programa. Y esta avanza de manera automática. De momento no voy a poner nada. Y. Como pueden ver. Podemos aplicar una. Es una combinación de categorías. Que. Como en el caso. De los elementos de datos. De datos que configuraron con Marco. Eh. Presenta una desagregación. Para la captura por el tipo de vacuna. Aquí yo podría hacer. Una desagregación también. Que. Eh. Vamos a dar. El ejemplo sería. En vez de tener un elemento de datos. Que me registra el tipo de visita. Y que yo. Y que yo capture. En mi elemento. Una visita inicial. O una. De seguimiento. Lo que podría hacer. Es. Crear una categoría. Eh. Las opciones. La categoría. Y la combinación. Que sea. El tipo de visita. Y al momento de crear el evento. Me va a pedir que yo seleccione de un menú. Si es inicial. O seguimiento. Y esto. Aplica como. Lo conocemos como un atributo. Luego tenemos la opción de indicar. Cuando. Se debe de completar el evento. Cuando nosotros agregamos. Eventos. Y lo veremos al momento de la captura. Estados. Y uno de ellos. Es abierto. Que me permite. Modificar los valores. Cuando. Ya he creado mi evento. Y. Otro estado es. Cerrado. Y esto. Hace que. Los valores se bloqueen. Y. Y una de las autoridades. Que podemos asignar. A nuestros usuarios. Es. La. Posibilidad. De abrir. Eventos cerrados. De modo que. Si mi usuario. Vamos a decir. Que es un usuario capturista. Tiene. La autoridad. Para crear eventos. Pero no tiene la autoridad. Para. Abrirlos. Al momento de cerrar. El evento. Se va a bloquear la información. Ya no va a poder hacer cambios. Y dado que no tiene autoridad. Para abrir. Esta información. Se va. Y sin la posibilidad. De modificar. Y mi usuario. No va a poder abrir. El evento. Va a requerir la intervención. Tal vez de un supervisor. Que fuera. Si fuera el caso. En mi flujo de trabajo. Que un supervisor. Si tenga autoridad. De. Abrir eventos cerrados. Y que le. Permita. Que el supervisor. Entre con su cuenta. Haga la apertura. Del evento. Y. Entonces. Le permita. Hacer modificaciones. A los valores. Luego. Tenemos. Un periodo. Para. Para. Que expire. La captura. Y en este. En esta configuración. Yo podría decir. Que mi periodo. Es mensual. Y días. Para el vencimiento. Voy a decir. Que son. Diez días. Y lo que ocurriría aquí. Es que. Si mi periodo. Es mensual. Y caduca. A los diez días. El sistema. Me va a permitir. Ingresar datos. De una fecha. Del mes. Del periodo anterior. Hasta diez días después. Del nuevo periodo. Si mi periodo. Es mensual. Vamos a decir. Que. El sistema. Va a permitirme. Capturar información. Con fecha. En el mes. De febrero. Hasta. El diez. De marzo. A partir. Del día. Once. De marzo. Cada vez. Que yo quiera. Ingresar. Un evento nuevo. Si yo selecciono. El sistema. Debe de indicarme. Que ese. Periodo. Está cerrado. Lo mismo. Si yo hiciera. Mi periodo. Diario. O semanal. Está exactamente igual. Una vez. Que han transcurrido. El número de días. Indicado aquí. Después del periodo. Seleccionado. El sistema. No debe permitirme. Elegir una fecha. Dentro de. Este periodo. Si fuera semanal. Vamos a decir. Que son tres días. Y yo. Configura. Configuro. Un periodo semanal. Digamos que. El sistema. Me va a permitir. Utilizar una fecha. De la semana anterior. Hasta. El. Día. Martes. Si contamos. Que el domingo. Es el día uno. Domingo. Lunes. Y martes. A partir del miércoles. Ya no me debería dejar. Utilizar una fecha. De la semana anterior. Vamos a dejarlo abierto. Para. Que no tengamos bloqueada. La. La captura de datos. Y. Tenemos estas otras opciones. Que me permiten. Asignar los eventos. A un usuario. Esto. Esto es muy útil. Cuando queremos hacer. Listas de actividades. Si yo. Necesito hacer. Una actividad. Entrega de. Redes. Mosquiteros. Y. Que un usuario. En particular. Realice. Esta acción. Entonces. Voy a activar. Esta. Opción. Que me permite. Tomar el evento. Crear el evento. Y asignárselo. A una. A un usuario. En el sistema. De modo que. Aparezca. Como una lista. De eventos. Que tiene asignado. Como una. Programación. De actividades. Por hacer. Y luego. Tenemos esta. Opción. Que indica. Que. El formulario. O la forma. O los campos de captura. Queden bloqueados. Una vez que el evento haya sido completado. Voy a configurar un programa. Cambio los datos. Lo que me permite. Es indicar. Si voy a capturar. Las geográficas. Y esto. Las. Capturo. Coordenadas. Que captura. Un punto geográfico. O captura. Un polígono. La diferencia. Entre el punto. Y el polígono. Es que. Un punto. Me va a permitir. Una. Elegir. Una coordenada. Geográfica. Y un polígono. Me va a permitir. Pintar. Al aplicar. Múltiples coordenadas. Unidas. Una con la otra. Me va a permitir. Pintar sobre. Un mapa. Un. Un área. Es decir. Si yo quisiera. Por ejemplo. Indicar. Que mi. Que las. Los mosquiteros. Los entregué. En un domicilio. Y. Representar. El domicilio. Con un. Con un polígono. En. En el mapa. Lo que yo podría hacer. Es seleccionar. Las. Coordinadas. De donde se encuentra. Cada punta. De. De la casa. De la construcción. Y representarlo. Como un. Como un. Ejemplo. Un objeto. De dos dimensiones. En. Sobre el mapa. En mi caso. Yo quiero. Registrar. Un punto. Geográfico. De modo. Que mis eventos. Después. Pueda yo. Mostrarlos. En un mapa. Y. Tenemos. Una. Estrategia. De validación. Si es. Validar. Utilizar. Reglas. De validación. Al momento. En que se. Capturan. Los datos. O al momento. En que se. Completa. El evento. Yo lo voy a dejar. Como está. Y es que. Se validen. La información. Al momento. De actualizar. O ingresar. Cada uno. De los datos. Y aquí. Esto. Esta opción. Se refiere. A crear. Un identificador. Interno. Del sistema. Para el evento. Desde el momento. En el que estoy generando. El evento. Lo normal. Es que. Estos. Identificadores. Los genera. El sistema. Una vez. Que guardamos. El evento. Ya que. Cuando yo estoy creando. Un evento nuevo. Este evento. No se guarda. En el sistema. Hasta que. He dado. Yo. Clic. En el botón. De guardar. Independientemente. De que yo. Hayas. Completado. O no. Mi evento. Si yo no doy clic. En guardar. Esta información. No. No está. Todavía. Registrada. En el sistema. En algunos casos. Es útil. Tener. Una. Un. Identificador. Interno. Del evento. Una vez. Que hemos. Creado. El evento. Y antes de guardarlo. Que pudiera ser. Necesario. Utilizarlo. Para algo. Sin embargo. En este caso. Yo no lo voy a. Activar. Y luego. Tengo. La posibilidad. De agregar. Una. Etiqueta. Un texto. Que describa. La fecha. De mi evento. Voy a decir. Que es la fecha. Fecha. De la visita. Cuando es que. Realice. Esta visita. Al domicilio. Para entregar. Para. Entregar. Los mosquiteros. De aquí. Voy a. Al siguiente paso. Que es. Asignar. Mis elementos. De datos. Yo tengo. Dos elementos. Que he creado aquí. Como podrán ver. En la lista. Deben de aparecer. Únicamente. Dos. Elementos. De datos. De tipo. Tracker. De modo que. Aquellos. Que hemos creado. Con. Para. Set. De datos. Que han. Configurado. Con marco. No deben. De aparecer. En esta lista. Voy a poner aquí. Es. Número de mosquiteros. Entregados. Y. El tipo de visita. Luego. Esta información. Se transfiere. A la parte inferior. De la pantalla. Donde yo puedo indicar. Cómo se debe. De trabajar. Con estos. Con estos. Dos elementos. Si el valor. Es obligatorio. Y. Si yo puedo. Indicar. Que ha sido. Provisto. En otro lado. Si esto. Se presenta. En reportes. Esto afecta. Las listas. De eventos. Entonces. Yo voy a decir. Que. Necesito. De manera obligatoria. El tipo de visita. No voy a ser obligatorio. El número de mosquiteros. Entregados. No tengo un cero. En la opción. De modo que. Si yo hago una visita. De seguimiento. Y no entrego mosquiteros. Y yo hago obligatorio. El dato. Entonces. Tendría yo un error. En mi configuración. Porque. Tendría que indicar. Que entregué. Una. De una. A diez. Mayas mosquiteros. Y. Esto sería. Un error. Porque tal vez. Estoy haciendo. Una visita de seguimiento. Para ver si están. Utilizando ya. Los mosquiteros. Y. Y no entrego nada. Y como mi. Set de opciones. No tiene. Una opción. Que sea cero. Entonces. No debería. De hacerlo obligatorio. Lo voy a dejar. Aquí. Abierto. Y. Voy a decir. Que. Ambos valores. Deben de aparecer. En mis reportes. O sea. Que. Cuando sea. Cuando en la. En el módulo de captura. Se. Se cree una lista. Ambos valores. Van a aparecer. En esa lista. Luego. Tenemos la. Sincronización. Esta. Estos otros valores. Tienen que ver. Con. La forma. En que. Mi elemento de datos. Se comporta. En. En el aplicativo. De Android. Y es. Si yo le pongo. Que no se sincronice. Este valor. Pudiera. Capturarse. Pero no va. A. A pasar. De la aplicación. Android. Al sistema. Estos son. Se utilizan casos. Muy específicos. Y luego. De qué. Forma. Se va a mostrar. Mi valor. En. En la pantalla. De captura. Dado que yo tengo. El tipo de visita. Son dos valores. Es. Algo muy sencillo. Algo que podría hacer. Es. El default. Que es. Un. Un menú desplegable. O. Podría. Mostrar. Botones. Radiales. Verticales. U. Horizontales. Cajas. Con. El. Cheque. Vamos a. En este caso. Vamos a utilizar. Vamos a cambiar. Del default. Vamos a ponerlo. Como. Botones. Verticales. Y esto es para el móvil. Y para. La aplicación. El sistema. En web. Vamos a decir. Que también lo queremos. Como. Bot. Un radial. Vertical. Y. Este concepto. Que tenemos aquí. Que dice. Allow provided elsewhere. Dice. Permitir. Registrar. Que fue provisto. En otro lugar. Este tipo de. Este concepto. Se utiliza. Cuando. Registramos. Información. Y queremos. Indicar. Que. Aquel. Dato. Que estamos. Capturando. Fue provisto. En otro. Lugar. O. Por otra instancia. ¿Cómo nos puede. Servir esto? Si. Yo estoy capturando. Eh. Se entregó. Un. Número. Y yo. Abilito. Esta opción. Al momento de la captura. Me va a presentar. El sistema. En pantalla. Una opción. Que. Que me va a permitir. Indicar. Que esto fue provisto. En otro lado. Es decir. Que. El número. De mosquiteros. Entregados. No los entregué yo. Que esto. La captura del evento. O. No los entregué. En la clínica. Donde. O en el distrito. Donde haya yo. Activado. Mi programa. Sino. Fueron provistos. Por otra instancia. Es decir. Vamos a decir. Que yo. Visito el domicilio. Y me encuentro. Con que ellos ya tienen. Cinco mosquiteros. Entonces. Y que los entregaron. En otra ocasión. Entonces. Lo que puedo hacer. Es indicar ahí. Que tienen. Cinco mosquiteros. Pero que fueron. Eh. Provistos. En otro lado. Que no los di yo. Eh. Voy a. Vamos entonces. A. Al siguiente paso. Que es. La creación del formulario. De captura. Ya como tal. Y tenemos. Tres opciones. Podemos crear. Secciones. Podemos hacerlo. Personalizado. Lo cual. Lo cual me permite. Programar. Con hipertexto. Como se va a mostrar. Mi pantalla de captura. Aquí yo podría decir. Vamos a decir. Esto no lo soporta. La aplicación. La aplicación de Android. Por lo tanto. Yo les diría. La mayoría de los casos. No es necesario. Sobre todo. Pensando que. Quisieran utilizar. Móviles. Eh. Para hacer la captura de datos. Como es el caso. De un programa. De malaria. Que eso es algo. Muy útil. Yo podría decir. Que tengo. Dos columnas. Y dos renglones. Y poner aquí. Número de redes. O mosquiteros. Y luego seleccionar de mi lista. El elemento de datos. Con lo cual me crea. Donde va el sistema. A poner mi campo de captura. Eh. Me voy a saltar esto. Porque realmente no queremos. Crear. En este momento. Una captura personalizado. Y lo que voy a hacer es. Voy a dejarlo como una. Un. Un formulario de captura. Básico. De modo que. Tengo ya. La lista. De mis elementos de datos. Y lo que puedo hacer. Es cambiar el orden. En el que se despliegan. Y lo primero. Que quiero hacer es. Indicar. El tipo de visita. Así que la voy a pasar. Voy a pasar a la. La parte superior. Y voy a dejar que el número de mosquiteros. Sea. El segundo valor. Que voy a capturar. Luego. El acceso. Aquí. Lo que vamos a seleccionar. Es. Donde. Se habilita la captura. De. Mis eventos. Necesitamos elegir. Las unidades organizativas. Donde. Esta. Captura. Está disponible. Aquí voy a. Utilizar la. Voy a aprovechar las unidades organizativas que creó Marco. Y voy a decir que. Mi entrega de mosquiteros. Se hace en Bogotá. Aprovechamos. El de Lenin. Y voy a decir que. Entregó mosquiteros. En. Quito. Y en. Cueyaro. Y. Vamos aquí a. Guatemala. Y decimos que. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Y vamos a decir que entregamos los mosquitos. Guatemala. Sur. Norte. Centro. Y central. Vamos a. Quitarlo. Nada más estos. Tres. Aquí. Hay que poner atención a que. Yo he hecho. Mi selección. En diferentes niveles de unidades. Es algo que. Tener la consideración. De que al momento de generar un reporte. Si yo en mi reporte. El. Un nivel. Más abajo. De donde están mis datos. Esa información no se va a contar. Así que hay que tener cuidado con. Con esa. Con estas consideraciones. En nuestro diseño. Al momento de. De. Habilitar el programa. Ahora. Para habilitar el acceso. Me pide que. Guarde mi programa. Así que lo voy a. Guardar. Voy a regresar a la. La edición. Vamos a regresar a la. Sección de acceso. En el número 4. Y como pueden ver. Ya tengo. Aquí el sistema. Me indica. Que el programa. Está habilitado. En 6 unidades. Organizativas. Que es donde voy a poder. Hacer la captura. Y. Ahora sí. Como ya lo tengo. Guardado. Me permite. Modificar. Los roles. Y el acceso. ¿Qué hacemos con esto? Y es. Es. Exactamente igual. Que como han hecho. Con el. Set de datos. Los elementos de datos. Y las opciones. De categoría. Yo tengo que compartir. Mi programa. Y voy a decir que. En el caso. Lo voy a hacer público. Para lectura. Una. Bueno. Lo voy a hacer público. Para modificación. De modo que puedan ustedes. Ingresar al programa. Y ver cómo está configurado. Y voy a hacer que sea. Público. Para escritura. También. Y esta es la parte. Que. Comentaba yo con Marco. En la duda. Que nos pasaron. El día de ayer. Donde. Aparecía. La pantalla. De captura. Con los campos. En gris. Y no se podía capturar. Información. Es porque. Esta sección. Al compartir. La opción. De categoría. Estaba. Sin acceso. Entonces. Si yo. Lo hago igual aquí. Y no le pongo. El acceso. A los datos. No va a permitir. Ni ver. Ni capturar. Información. Si lo pongo. Solo lectura. Aquí yo podría tener. Un grupo de usuarios. A los que les doy permiso. De ver la información. Para poder generar reportes. Pero que no me hagan captura. Y en el caso. De nuestro ejercicio. Lo voy a hacer público. Para captura. Y vista de datos. Lo mismo que para los metadatos. De modo que puedan ustedes ver. Cómo está configurado el programa. Esto lo he aplicado. A nivel de programa. Y como pueden ver. Sentada. Que es. Lo que hemos. Configurado. Al asignar los elementos de datos. Y crear. El formulario de captura. En este. En estos dos pasos. En el dos y el tres. Se ha creado. Se ha creado. Esta etapa. De programa. Y. Yo puedo modificar. Eh. De manera independiente. De cómo comparto el programa. Puedo compartir. De forma diferente. La etapa. Aquí. Yo tengo seleccionada. Esta casilla. Que me permite. Dar clic. En la opción. De aplicar. La misma configuración. Como he compartido. Mi programa. A la etapa. Que yo tenga seleccionada. Aquí. O puedo dar clic. En el nombre. Y hacer. Una. Configuración. Distinta. De cómo tengo. Mi programa. Y aquí. Tengo que es. Editar. Y visualizar. Lo mismo. Que para la captura. Que pueda. Guardar. Y visualizar. Datos. Voy a aplicar. El cambio. Como pueden ver. La advertencia. Que yo tenía. Que se estaba mostrando aquí. Al lado del nombre. De la etapa. Ha desaparecido. Y es porque. La etapa ya está compartida. Exactamente igual. Que el programa. Y vamos a. Al paso número 5. En mi configuración. De eventos. Y tracker. Yo puedo. Crear. Notificaciones. Si yo tuviera. Configurado. Una. Un. Un flujo de trabajo. De notificaciones. Me permitiría. Seleccionarlo aquí. De modo que. Cuando yo creo. Un evento. El sistema. Podría mandar. Un correo electrónico. Una notificación. A un grupo. De usuarios. A un usuario. En particular. O. A. Un contacto. Configurado. En una unidad. Organizativa. Voy a guardar. Mis cambios. Y con esto. Quedamos listos. Para probar. Nuestro programa. De prevención. De malaria. Voy a. A ir. Al módulo. De captura. Aquí lo pueden ver. La traducción dice. Capturar. Pero es el módulo. De captura. De eventos. Lo primero que voy a hacer. Es el momento que me carga. Es seleccionar la. La unidad organizativa. En la que voy a trabajar. Trabajar. Y de acuerdo. A esta unidad. Es la. La opción. Si voy a poder trabajar. O no. Con mi programa. Programa de prevención de malaria. Como pueden ver. El icono y el color que yo he elegido. Se muestra. En el programa. Y vamos a la unidad organizativa. Si yo selecciono una unidad. En la que el programa no está activo. Pues esta elección. Y me la va a quitar. De modo que. Necesito seleccionar. Una unidad organizativa. Donde. Este permitido. La captura de. De datos. Dijimos que estaba. En Bogotá. Así que. Al seleccionar Bogotá. Inmediatamente. Me va a abrir la lista. De eventos registrados. Y tengo. Estos. Estas opciones. Estas opciones. Para. Buscar. Eventos. Que ya se hayan creado. O crear. Un nuevo. Evento. Voy a crear uno nuevo. Como podrán ver. El título de la fecha. Que yo he. Configurado. En mi programa. Esta. Se utiliza. Para. Describir. La fecha del evento. Voy a decir. Que esto. Lo hice. El día. 7 de marzo. Mi evento. Fue configurado. Para capturar. Una. Un punto geográfico. Una coordenada. De modo que tengo. La posibilidad. De capturar. Latitud. Y longitud. Si yo doy clic. En mi. Ícono. Que tiene el más. Que es. Simboliza. Este ícono. Simboliza. Un punto geográfico. Lo que va a hacer el sistema. Es abrir un mapa. Y en este mapa. Yo voy a poder. Elegir. Una. Coordenada geográfica. Vamos a. Buscar. Bogotá. Bogotá. Vamos a decir. Listo. He encontrado Bogotá. Y voy a decir. Que mi. Evento. Ocurrió. Aquí. Donde yo doy clic. Me va a poner. El punto geográfico. El. Seleccionado. Y. Voy a establecer. Estas coordenadas. Para mi captura. Como podrán ver. Me traslada. Inmediatamente. El valor. Y. Si recuerdan. Yo. Configuré. El tipo de visita. Para que me mostren. Me mostrara. Botones. Radiales. Verticales. De modo. Que. En vez de. Desplegarme. Como hace. La configuración. Por defecto. En vez de. Desplegarme. Un menú. Me pone. Todas las opciones. Y. Los botones. Para seleccionar. Y como pueden ver. Únicamente. Puedo. Activar. Una de las dos opciones. Voy a decir. Que es. Mi visita inicial. Y. Aquí está. Mi. Set de opciones. O. Las. Las diez opciones. Que configuramos antes. Para indicar. Cuántos mosquitos. Dos. He entregado. Voy a decir. Que tres. Mi evento. Que. Voy a decir. Que es. Está completado. Tengo la opción. De escribir. Comentarios. Voy a agregar. Un comentario. Voy a decir. En. El domicilio. Con. Tres. Camas. Mosquiteros. Voy a decir. Que cuenta. Con tres. Camas. Entramos. Tres. Mosquiteros. Ahí hago. Mi comentario. Y voy a. Tengo la opción. De. Guardar. Y salir. Vamos a. Clic en. Agregar. Comentario. Aquí me indica. Cuando fue. Agregado. El comentario. Pudiera. Podría. Escribir. Un comentario. Más. Vamos a. Guardar. Y salir. Y como. Podrán ver. Ya tengo. En mi lista. De. Eventos. Registrados. Este primer evento. Con los valores. Que yo he indicado. Que se pueden ver. Es. El número. De mosquiteros. Y el tipo. De visita. Al momento. De configurar. Mi programa. Yo indiqué. Que se deberían. De poder ver. En reportes. Estos dos valores. Si yo hubiera. Seleccionado. Solo uno. Aquel. Que yo haya. Seleccionado. Se mostraría. Únicamente. Se mostraría. Ese. En la lista. Vamos a hacer. Esa prueba. Para que vean. Ustedes. Como. Como. Aplican. En. En. La lista. De eventos. Esta. Estas consideraciones. Que hacemos. Al momento. De configurar. Nuestro programa. Yo voy a decir. Que. En la asignación. De elementos. De datos. Yo voy a decir. Que. 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 Únicamente. Me muestre. El número. De mosquiteros. Entregados. Voy a borrar caché. Y regresar. Al módulo. De captura. Selecciono. En mi programa. Y. Hemos capturado. Esta información. En. Bogotá. Como. Podrán ver. Ahora. En mi lista. El valor. Que yo tenía. Desplegado. Anteriormente. De. El tipo. De visita. Ya no se puede ver. Ahora. Únicamente. Tengo. El número. De mosquiteros. Entregados. Y. Esta. Esta lista. Puedo yo. Filtrarla. Por. Por la fecha. Por el estatus. Del evento. Si. Quiero ver eventos. Que están activos. O solo completados. Por el número. De mosquiteros. Entregados. Que me filtre. Por ejemplo. Únicamente. Aquellos eventos. Que tienen. Un solo. Un mosquitero. Entregado. De hecho. Veo que no me ha hecho. El filtrado. Y. O el tipo de visita. Es decir. Solo quiero ver. Visitas. Iniciales. Bueno. En este caso. No me ha podido. Actualizar la lista. Pero. Esto debería. Funcionar. Para filtrar. La lista. De eventos. Que vemos aquí. En pantalla. Muy bien. Aquí voy a pausar. Vamos a hacer una pausa. Y. Cuando regresamos. Cuando regresemos. Vamos a.